Bueno, vamos a dar unos minutitos que yo os voy a ir presentando, ¿vale? Que me hace mucha ilusión, pues presentar a mi voz, a mi voz, que es Chávez Rodríguez, que es maravillosa. Ella, yo sé que ella no me lo ha dicho, pero le voy a decir, ella no es intérprete, pero convive, su pareja, su marido, el padre, sus dos hijos maravillosos, es sordo, entonces, pues es su segundo idioma, su segundo idioma. Entonces, nada, le dije que somos amigas desde muy pequeñita, que sí quería traducirme para atender también a toda la diversidad que nos pudiese entender y, por supuesto, está encantadísimo. Así que muchas gracias, Ari. Gracias a ti. Y después Pedro Silva, que está aquí al piano, Pedro Silva es pianista y el director de Dante, que es donde estamos, que es un centro precioso de teatro, música, claqué, danza contemporánea y está en Sevilla. Y además estás preparando el Santap, que es un festival de claqué que tiene en dos semanas. Al final de octubre. Al final de octubre. Así que si os gusta el claqué, vienen gente espectacular, que se traen siempre y es una maravilla. Así que gracias, Pedro, por tus manos y tu música. Bueno, pues os vamos a contar, hoy es un día especial, me dicen que todo bien. Hoy es un día especial porque, bueno, todos los días son especiales porque todos los días hay diferentes motivos por lo que hace determinadas cosas, pero hoy nos queríamos unir para poder hacer un poquito más visible el suicidio. Nos cuesta trabajo, ahora lo hablábamos los tres, nos cuesta trabajo dar datos porque las últimas cifras que hay aproximadamente en 2017 por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, si ya en su momento el número de personas que se suicidaban era abrumador, pues imaginaros ahora en situación de pandemia. Estamos hablando en 2017 de unas 2.700 hombres, 2.700 hombres que se suicidaron y unas 900 mujeres. 27% de aumento en este año. El peor mes, el peor mes con las cifras que se han recogido fue diciembre de 2020 y actualmente es una de las primeras causas de muerte no natural en jóvenes de 15 a 29 años y ya empezamos a hablar de una de las primeras causas de muerte no natural en adolescentes. ¿Por qué queremos deciros esto? Pues por frases como mi hija o mi hijo es un exagerado, lo único que está haciendo es llamar la atención, es un todo lo que hace, para todo lo que hace monta un drama, esto no es una señal, es un teatro que está haciendo y a nosotros después nos toca la consulta, pues ver esos intentos de suicidio, algunos después que se llevan a cabo y bueno, trabajar con las familias y lo importante que es la sensibilización y la prevención en los centros educativos y nunca, 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 por favor, dar por invisible o por menos importante una señal. Además, deciros que estamos hablando de cifras de muertes, pero no estamos hablando de las tentativas de suicidio, que son altísimas. Por ello, bueno, queremos dedicar este ratito con el cuento de Delfín, una historia de principio a fin, que está dedicado a todas las familias, bueno, pues que han vivido situaciones tan dolorosas como es este tipo de pérdidas, que es un gran tabú social y bueno, también se lo dedico a mi hermana Candela, que ella trabaja con delfines y fue la que me dio la idea de poder trabajar con esta metáfora, porque no sé si lo sabéis, hay recogido lo que nosotros los humanos decimos suicidio, claro, recogidos momentos, bueno, momentos, indicios de suicidio en algunos cetáceos, como podrían ser los delfines, que se suicidan, algunos por enfermedad, porque enfermedad grave y dolor y sufrimiento y otros porque entran en cautiverio. Entonces, tienen diferentes formas, se dan golpes con las piscinas en las que entran o se dejan flotar y fallecen. Y también hay algunos registros de animales no mamíferos, como los patos, que meten la cabeza debajo del agua y se ahogan, y cabras que se despeñan por el monte. Entonces, bueno, pues recogí la metáfora de Delfín para poder explicar a los chicos y chicas con los que trabajo y a los niños y niñas con los que trabajo por una estación muy dolorosa y después se ha convertido también como medio también de prevención. Yo creo que ya, ¿vale? Venga, pues vamos a respirar. Respiramos todas y todos. Nosotros vamos a respirar porque estamos con un pellizquito en la barriga para poder aguantar con el piano de Pedro, que ya veréis qué preciosidad. Y vamos a empezar a contaros la historia del Delfín, ahora del principio y después hasta el fin. Este es el principio de la historia del Delfín. El momento más bonito y la etapa más feliz. Cada día despertaba con más ganas de jugar entre las olas fresquitas y juguetonas del mar. Le encantaba cómo el sol le calentaba la piel y sentía las cosquillas de la espumita en sus pies. En su lomo plateado se reflejaba la luz y tenía en su barriga una linda machazón. A Delfín le divertía saltar sobre el horizonte y cada vez que lo hacía se creía un gran cachalote. Le encantaba oír a las gaviotas canturreando como músicos de orquesta que estuvieran peleando. Era pequeño y ligero como los cabellitos de mar y nadaba entre las rocas y arrecifes de coral. Una mañana Delfín se alejó de sus amigos. Parecía que mientras se iba ya no sentía su abrigo. Y a lo lejos divisó un barco de mil colores y se acercó muy despacito para sentir sus olores. Faltaban dos piruetas para rozar la madera cuando sintió que algo extraño se lo llevaba hacia afuera. Delfín intentó escapar y soltarse como pudo vitiendo su naricilla por agujeros y nudos. Allí se quedó atrapado y fue incapaz de salir. Y sintió un pellizquito que le quitó las ganas de vivir. Cerró los ojos con mucha fuerza aguantando la respiración. y pensó no pasa nada será solo un sofocón. Delfín se durmió un ratito y después abrió los ojos. Estaba en una gran piscina pero se sentía muy solo. Allí no había corales ni caballitos de mar. Todo era muy extraño y empezó a sentirse mal. ¿A dónde la habían llevado? Aquello no le gustaba. Era un sitio muy extraño donde nadie lo ayudaba. No sé muy bien explicaros qué pasó desde ese día pero Delfín no volvió a reír y a esperar un nuevo día. La tristeza no dejó que Delfín quisiera jugar más. Ya no hacía piruetas ni para ver a las gaviotas cantar. Delfín estaba muy triste sin ganas de saltar. Ahora todos los días me parecían siempre igual tanto vacío sentía que no podía ver el sol cuando salía cada vez que veía su luz más fuerte le dolía. Hasta habló con Don Lenguado que intentó hacerle pensar pero el corazón de Delfín estaba triste y no quería nadar. solo flotaba en aquel fondo de ese trocito de mar y pensaba con mucho dolor que jamás conseguiría escapar. algunas veces tenía un poquito más de fuerza y se acercaba hasta el borde de la enorme fortaleza. Golpeaba y golpeaba con su nariz plateada pero no había forma no valía para nada. Se sentía cada vez más vacío y apenado soñaba con que su vida hubiera servido para algo. un día Delfín decidió no volver a abrir los ojos se le contaron las fuerzas y no quiso seguir solo ni comer ni ver la luz ni sonreír ni jugar pensó ya estoy muy cansado no voy a luchar más prefirió no hablar con nadie para explicar la razón ya después de tanto tiempo tenía roto el corazón un día Delfín acabó con todo lo que sufría decidió que sería su fin y que ya descansaría agradeció un voz baja a todos los amigos importantes de su vida los momentos más felices y cada una de sus risas hacía tiempo que para él nada tenía sentido pero se sentía orgulloso de todo lo que había vivido el día que descubrieron que Delfín se había marchado fue el más silencioso y triste de todos los que habían pasado Delfín falleció flotando tranquilo como él quería tras rendirse a su dolor y así entregarse a la vida todos los que le querían sintieron una gran pena pero sabían que su amigo lo quería vivir de esa manera todos juntos despidieron a su amigo plateado sabemos que no has podido aunque lo hayas intentado en ese instante su corazón descansó para siempre su familia y sus amigos lo tendrían siempre presente y cada tarde las gaviotas le cantaban su canción ellas sabían que su amigo estaba en su corazón descansa amigo Delfín luchaste lo que pudiste tu corazón se cansó pero nunca te rendiste recordaremos tus saltos y ganas de sonreír pero la tristeza entró en tu dulce corazón y nunca se volvió a ir sabemos que te esforzaste y que intentaste seguir pero no encontraste forma ni manera de salir estarás desde este instante en nuestro recuerdo así ternura y amor será siempre amigo y querido Delfín quien por no seguir sufriendo quiso dejar de vivir y este es el fin de la historia de Delfín un besito gracias y nos vemos en Instagram y nos vemos